Hay güey, hace frío güey Hace fío, fío Bueno, hola que tal a todos chicos aquí Reignita Hay un nuevo... stream Ya me se olvidaba como animarles Hay un nuevo stream, y pues... Ah, estamos en The Stranding No sé, pues... Hey Sigue gustando mucho A ver, ¿qué encargos hay para mí aquí? Fabricar equipo Ay Oh, cierto, cierto No estoy ya en Genshin No estaba picando la B Ok Puedes usar a esos pequeños amigas Para estirar a tus enemigos Y darles un espacio de respiración Solo equipa y despega Ellos van a trigger en contacto Ellos trajeron un shock Que debería incapacitar Toda cosa viviente Dentro de la radius de blast Viviendo solo, pero No te harán algo bueno contra los BT Ok, esta madre de velocidad... Ok Ok Boleadora, boleadora nivel 2 Pistula anti-BG Ah, nivel 2 Espérate, pero si ocupo de estas todavía, eh De transfusión Vamos a hacer una Ahora necesito ir por mis cosas Están hasta allá Bueno, tengo mucho tiempo Entonces voy a estremiar de este anillo Creo que una hora Más o menos ¿Pero qué encargos hay de aquí? Hasta esta verga Aca Si, bueno, estoy estoy girando Ok, mira, tengo uno que hacer Al lado, estoy estoy girando Ok, si Si Si, si me conviene hacer estos A menos el de este Pero el de este lugar Porque, pues Y el de la ruta de aquí Era el también Me conviene un chingo hacerlos ¿Por qué? Dirás ¿Por qué? Porque simple y sencillamente Este Eh, tengo mis cosas allá Digo Y eso Y aparte Para poder subir de nivel El arma Ahorita la tengo de nivel 1 Puedo subir hasta nivel El... 3 prácticamente Es bueno que sea para el artes fiel Estación, directo de películas Ajá, ok No, 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 no Estoy bien, estoy bien Todo bien, todo bien Todo bien A ver Cómo va el stream Va bien, va bien Eh, algo ahí Tienen un chingo de pendejas Ahí atrás Cerremos esto por ahora Y cerremos Ay Cerremos el epic también De una vez De una vez Que atiendes Comprendo Norman Comprendo Quedan 4 Ey, ey, oye ¿Qué estás haciendo tú? ¿Por qué te asompas? ¿Qué estás haciendo tú? Ah ya Hola madre, ok, estoy muy lejos Casi la cago Dañado, camión. Efectivamente, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, despacito y con buena letra, Norman. Por aquí no. Uy, wey. Uy, wey. Uy, wey. Ok, ya lo acabé, ya lo acabé. Uy. 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 ¡Suscríbete! Agarramos esto ¡Oh my god! Estoy todo manchado de sangre ¡Suscríbete! ¡Es neta! ¡Es neta! ¡Es neta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok ¡Bye! Ok Este... Espero que no diga mucho, pero se van a estar aquí muy atentos con estos, ya ven que la cago así. Están las dispensando para que no se desperdicien, luego los voy a tener que tirar. Ah, ok, ya quedó. Tengo que ir aquí. Ok, 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 nada mal, nada mal. Ah, ok, 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 ok. Mira, aquí hay un lugar para descansar, vaya. Yo no requiero baterías. Pero está bien, vamos a agarrar pila de todo. Ah, mira, está quedando amiguito, ¿cómo estás? Esos, esto es para ti. Verificando ID. A verificador de detectar armas. Gracias por la ayuda. 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 Bueno los de los Fimos. ¡Es todo! Estuve en el siguiente Pitacoré de Desconocido Parte 2. Pero número 5, 6, 7, 8, 9 Muchas gracias por venir ¿Por qué miras esto? Parece que es muy nuevo No dejes que nada se interponga entre la llegada a salvo de tu carga y tu Si no me gusta Escucha, sé que tienes muchas cosas para llevar, pero si tienes espacio para un poco más, hay algo que quiero darte ¿Qué es esto? Un par de botas quirales Quiero pensar sobre la actitud ¿Qué es esto? Dice, botas personalizadas que fueron cubiertas con quiralios son ligeras y extremadamente duraderas Con una excelente resistencia de impactos No se romperán con facilidad y protegerán al portador y a su carga hasta el aterrizaje por sus más bruscos También ofrecen un agarre mejorado en superficies resbalosas El trabajo es excelente, pero ten cuidado Fueron originalmente creadas solo para hacer pistas de lejos Y se requiere un alto nivel de resistencia quiral para usarlas Este objeto tiene una construcción única y no puede ser reproducido con una impresora quiral ¡Oh! ¡Nice! ¡Oh, qué bonitos! ¡Qué bonitos! ¡Oh, qué bonitos! ¡Qué bonitos! Vamos... Siempre que pueda. A ver... Re-eclado. Estas cosas... ¿Qué más? Estas cosas... Creo que también ya es hora de... ¡Ah, eso no! A ver, sí Fabricar... Estos y... Mh... Esa tiene una animática... ¿Ese más podría haber hecho? Ah, no, si tengo bolsas de sangra suficiente... Ah, sí tengo este... ¿Al chatarrero? No seleccioné ninguno, ¿verdad? ¿Seleccionó? Sí ¿Qué? ¿Tengo que hacer esto? Ah, en progreso Ok No, creo que es todo Sí, no ocupo mucho de esto Sí, sí, estamos bien No, espera, sí ocupo una voladera Voleadora Y luego Con la espalda Lo del No, no, eh... Trataje Ahí está Vamos, la acomodamos mejor Sí, más fácil Creo que está bien dañado ya De estas cosas Esto Aerosol de reparación ¿Cuántos tengo? ¿Cuántos aerosoles de reparación tengo? Ah, no tengo ninguno Aquí está el casillero, voy a abrir el casillero Y su esqueleto de velocidad Volador a nivel 2 Aerosol de contenedores Entonces, me llevo esto Simón Y... Lo que ya, no? Simón Thank you for your contribution Aerosol de Abrir el equipo Aerosol de reparación Simón Aerosol de reparación Con tres, con tres Con tres que haga, está bien A ver No te acercas Ah, no hay Ok jetzt Bueno, no hay No hay Dig complaints äl delete No hay Business Pero ahora lo que quiero es irrer ahí Y sustan tan AWW H Sin worry Ok, esperate un momento Ya vi algo Que no debería estar aquí Botas Kirales Esto lo vamos a Ok Que descanse Norman No, no es cierto Ahí voy Nada más Madre, se estortó un poquillo Solicito otro chip Esa es la baby Me voy a dar equipo Vamos acá Aguant ¿Qué es esto? Está bien porter What the fuck ¿Qué es esta marca? What Ok Como esto Como estas son nuevas De plano No las había visto antes No me está dejando Sontar la animación Ok Rompió la cuarta pared Muy chido eso Rompió muy chido la cuarta pared Ok Ok Este Yo digo que Este es el baño De Norman Vamos Yo sé que Yo sé que así Tiene muchas ganas Me gustó mucho eso Tengo una dicha Norman Lo necesitas León 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 ¿Qué es esta marca? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? RENADE NUMBER ZERO Uy, yo soy bebé, eres hermoso A ver, salgo y necesito leer los correos No voy animación ahora Nice, oh No, esto no es Dice... tu compañero Jotnawatt Peter Frank Empezaste a usar el bolso de herramientas, Sam Saludos amigo amigo, muchos te aman aquí en Pornnot Todos están hablando de cómo nos conectaste a la red Y derrotaste a ese fantasma Me debes sentir un poco mejor sobre la muerte de Igor Ya que estuvo con un verdadero héroe como tú Por cierto, me he estado preguntando ¿Has estado usando los bolsos de herramientas? ¿Hacen que sea muy difícil cargar una o dos bolsas de sangre adicionales? Digo, muy fácil Y debes saber mejor que nadie lo mucho que las fantasmas odian eso De hecho, si llevas una bolsa de sangre te recomiendo que la metas en un bolso Al menos, inténtalo Digo, que tienes que perder La gente usaba todo tipo de bolsos, ¿no? ¿Sabes? No he visto mucha variedad últimamente Pero antes de cargador Los cargadores presumían mochilas personalizadas Adornadas con docenas de bolsos especializados Este... Quién sabe, si tienes suerte Tal vez hasta encuentres a alguien que diseñe una solo para ti Si me lo preguntas Podría ser el inicio de un círculo virtuoso Mientras más éxito tengas en unir a nuestra gente Más posibilidades sabrá que tengas Alguno de estos puntos Diseños De estos antiguos diseños de bolsas Creo que a su vez te ayudará en el trabajo de incorporar otros a la red Buena suerte ¡Ay! Ya tengo un baño en unas aguas termales ¿Estás cansado, Sam? No te culparía Después de todo No eres una máquina Necesitas descansar Descansos y cosas así Y esas cosas Afortunadamente para ti Conozco el lugar perfecto Unas aguas termales a solo un paso al noreste De donde está el refugio del chatarrero Creo que se llaman las termas digestivas del cráter Son buenas para estimular los intestinos En caso de... Que estés constipado Pero las aguas también son buenas para dolores y molestias generales Al parecer Tienen propiedades curativas milagrosas Incluso trabajan de maravilla con un BB estresado Pero es obvio Que no con uno que sufre de autotoxemia Deberías probarlas algún día Entrega para una preparacionista Tengo una posición de envío para ti Hay una preparacionista allá afuera que tiene un talento especial Dice que es una cosplayer Y al parecer puedes disfrazarse y lucir como cualquier persona y cosa No hay nadie mejor que ella para diseñar y hacer ropa y accesorios Pero necesita un nuevo kit de costura para terminar su proyecto actual Podrías ir a buscarlo y entregárselo Seguro que tendrá algo interesante para ofrecerte a cambio Gracias Los cargadores regresan Hola Sam ¿Recuerdas el cargador del que te hablé? Vino de nuevo Estuvo en mi antiguo hogar El... El que está en la ruina, ¿sabes? La razón Bueno, parece Que se había ido Con algunas de mis pertenencias Un conjunto mohoso De ropa de trabajos Y sin querer Le dejé Le dije Que añoraba usar La última vez que nos vimos No se lo pedí formalmente ni nada Fue más como un Sería lindo tenerlo O algo así parecido O algo parecido Así que lo dije Y lo que exclamó Fue que me lo traería Le dije que no Que no valía la pena molestarse Que no intentara ser otro Sam Pero fue Y lo hizo de todas formas Trajo la ropa personalmente Sano y salvo ¿Un Disney? Aunque no estaba solo Dio que formaría un equipo Con otro cargador Uno para vigilar a los fantasmas Otro para gestionar la carga Ninguno tiene dooms Pero juntos Pueden hacerlo Casi tan bien como tú Al menos así fue esta vez ¿No? Es increíble Lo que la gente puede lograr Cuando se empeña en algo Y Cuando existe alguien como tú Que los inspire Mejor cerveza que podrás probar El ganjero de mengua La mejor cerveza que podrás probar Este... Apostaría que pesaste Otro largo día En el camino Bueno... Sabes que tranquiliza La mente El cuerpo y el alma Tras un arduo día de trabajo Una deliciosa cerveza De Time Fall Porter ¡Ah! Es esa la que nos debimos Por fin podemos preparar Un lote de cerveza ¿Conoces el report? El Porter La Porter Es una cerveza inglesa Que se fabrica desde 1700 Era popular entre los... ¿Qué? Me perdí Entre los mensajeros Que entregaban cargas A través del río Támesis De ahí el nombre Y la otra parte Bueno... Creo que no es necesario explicar eso Está elaborada Con el trigo más fino Y de mayor crecimiento De la mengua Entonces... Cargador legendario ¿Por qué no descansas Y disfrutas de un... Gran vaso de cerveza? Y no creas que aquí termina Muy pronto... Hornearemos pan Y pizzas Espera y verás Hágate un poco... Time Fall Porter Como siempre gracias Te envío un poco de Time Fall Porter La cerveza elaborada De la forma más rápida En el mundo Para el corredor Más rápido de Bridges Espero que te de un respiro Después de un duro día de trabajo Debería estarte esperando En tu habitación Que la disfrutes ¡Oh! Por eso la teníamos Tu compañero Jay Este... Hola Sam El que tiene el plan Soy Jay ¿Me recuerdas claramente Con un bit de tu memoria? Debo decirlo Los sistemas de envíos Que trajiste son muy avanzados Solo me tomó Uno o dos minutos Después de hackearlos Para localizar Mi segundo chip El chip Debería ser bastante fácil De reconocer Tendrá una V Una enorme V Como la vez pasada Como mi hogar El problema Es que lo confiscaron Las mulas Lo guardaron En uno de sus buzones Para mantenerlo a salvo Pero te conozco Sam El que tiene El plan Seguro que un tipo Como tú Ama los desafíos ¿No es cierto? Acepta el pedido Tómalo Y actualizaré tu mapa Con la información más reciente Lamentablemente depende de ti Encontrar un chip Es una cosa Pero Se necesita Una persona Con vida Para ir Y conseguir No creo Yo no lo estoy No creo estar Lo suficientemente calificado Por ahora Cuando estés listo Te estaré esperando Otro pedido Te estaré esperando Otro pedido En la ciudad Blakenoft Ok Se pueden ponerse aquí a la señora Ok Ah ya me recordé que era Sí, era un paquete para acá, para ahí, para desequirar. No, 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 no. No me cago, no me cago, no me cago, no me cago. Ah bueno, 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 está bien, no pasa nada, no pasa nada. Este no pasa nada. Era un simple de estas cosas de... de reparación. Estos no se pueden de allá, no vimos. Esta bien, esta bien, esta bien, esta bien. Ojo. Ojo, ojo, ojo. Hamir. Nice Oh my god No me alcanzo, no me alcanzo, no me alcanzo Listo, no listo Nice 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, seca No, espérate No, ya me pasé No Si, me pasé Un poquito Dale, dale, dale Ok, se empiezan a no fallar las pilas, yo creo Siempre pasa cuando empiezan a no fallar las pilas Entregue la carga solicitada Entregue la carga solicitada Nice Nice ¿Dónde está? Espérate nivel 2 si ok que es lo madre dice nivel de conexión aumentada bombar torredora remota que sea torredor que sea torredor que es que es lo madre oye se llenó en chingo que es lo madre que es lo que sea oye 6 5 6 Es una escaróniga Quiral personalizada Dice, una mejora casera de la escalera normal que está cubierta de Quiral Estén más ligera y más duradera que la versión normal Puede resistir la erosión de la mengua durante más tiempo Tras colocarla, los detalles de su construcción impiden que pueda recrearse con una impresora de Quiral Puedes doblarla y usar su forma compacta para transportarla Pero al extenderla por completo, mide 10 metros de largo Puede servir como un puente improvisado, improvisorio, si lo colocas de forma horizontal Lo que te permitirá cruzar ríos y otros obstáculos Oh, son dos No, entonces te vas a devolver acá No, entonces te vas a devolver acá Come by again soon Thanks, Sam Good work, new order available A ver A ver A ver A ver A ver, te ha hecho un chingo de daño eso ¡Suscríbete al canal! Voy a recargar aquí, ¿qué es de nuevo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Incomentar carga! ¡Recinclar! ¡No materiales! ¡Antioxidantes! ¡Adiós! No, 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 no. ¡Suscríbete! Aquí se van a quedar por ahora ¿Salimos? ¡Está bien, está bien, está bien, está bien ¡Dame moto! ¡Hum! ¡Weapons restrictions lifted! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, si, yo sé que hay un tomo aquí Vale, vale, vale No lo alcanzan, bueno, no lo pueden lanzar Lo siento, Vite, lo siento. ¿Dónde está el punto de entrega? No. ¿Dónde está? ¿Dónde está el punto de entrega? ¡Oy! ¡Oh, Dios! ¡Qué bonito! No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok ok No he conseguido más que nada de semáticas, creo que, ah, es que las tengo que sacar con el otro wey, si es cierto, chincheto, chincheto. Tiene que haber por aquí un refugio, no, 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 ¿qué estamos pasando? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Tengo que entregar esto también 21 kilos más Tengo 75 Sí, sí creo que pueda Este de aquí ya no sé Pero este sí puedo Tengo que irme a dar la vuelta de atrás De todas maneras Ok, sí Esto sí El otro no lo tengo Tengo una boleadora Si no me equivoco Tengo una boleadora Sí, pero creo que está una boleadora Creo A ver Tengo una boleadora Sí, sí tengo Uy, uy, uy Ok, olvídate Esto Ah, es bien Ahí sí pude pasar por ahí Excelente Para mí eso es la mayor ganancia Que puedo sacar Ay, güey Vamos a revisar todo esto Esto no importa, güey, ya están contaminados Ok 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 Keep on keeping us Hmm Madre, ¿qué es esto? Ah, creo que tengo que ir aquí Sí, es cierto Sí, tengo que ir Tengo que ir Vale, nice 1.300, ok Vamos a chingo ya ¿Va a ir artesano? Ok No, no Uy Uy, uy, uy ¿Estás dorando? Ah, es verdad Que es por aquí Un momento Un momento Ah, sí No puedo Ok Bueno Nos vamos Voy a guardar Porque me había olvidado guardar Hasta ahora Pero No Ya que No es un problema No, no No es un problema No es un problema No es un problema No es un problema Un momento Un momento Ay, ay, ay Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo 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 Tengo que ir aquí También Sí, es cierto Ah Para agarrar La fase Esta de portal No lo es No, pero estoy aquí al lado No pasa nada Le devuelvo ahorita Le devuelvo en chica A ver Llegó uno De Nos cazamos Jeje Todos me cuidaron Me encontraron No, pero estoy 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 El scan Scamando Brides ID Verifying ID I.D. Release Clemens Descension Decontaminating Sube All clear Welcome Sam Porter Bridges A ver, entreguemos carga solicitada Ay, será el primero, primero o lo primero? Vamos a guardar en el casillar privado Este Irosol, botas quirales Una Escalera, escalera, tenemos otras botas por aquí Si, mira Nice Y ya Ahora entregamos pedidos, ¿se me entrega? Complace Been a long way Hope your cargo hold up as well as you Looking good, looking good Yes, you were the right man for the job ¿Personalización de mochila? What? Utilización privada ¿Personalización de mochila? Posición de la carga Transportista de élite La gran perseverancia que has demostrado prácticamente Hizo que te ganaron la admiración de clientes de todo el mundo Ahora te será más difícil perder la conciencia Oh, nice So Here's stuff you brought Motor and a pouch They're not like our usual supplies New designs, like you heard I think a joke to you that made this Heard he was a pro But even so It's impressive work I'll notify HQ Try to expedite evaluations Hey Just got the evaluation results From the people at the distro center for those prototypes you dropped off Looks like both caught their eye The motor for one The motor for one was impressive They really couldn't believe it was made from scrap It can be fitted to a modified truck And be ready to go in no time They contracted the junk dealer straight away And got it added to the list of supplies that can be fabricated They had They had good things to say about the pouch too Contract has already been made And you'll find the pouch in your private room If you want to customize your backpack You'll need to drop by one anyway Anyway I hope you appreciate what those two did for you And give this new gear a try Good work New order available Please access delivery terminal No further information Nice Hmm Booker on camion Your work is great Whew Uh Let me out No way Let me out I'll switch I'm right I don't know I'm fine I'm fine You can do it I'm fine I can do it You can do it I can do it I can do it I can do it Buenas tardes, Sam. La receta completa. Gracias por su generosidad. Sam, no sé si estás consciente, pero puedes customizar tu pack en tu habitación privada. ¿Por qué no te darme un intento? No, no. No, no. ¿El carácter es óleo de puente? Ya extra aumentará la cantidad de batería disponible. ¿Qué esqueletos activos de otros equipos? Muchas baterías extra a la vez. ¿Por qué no te darme un intento? ¿Por qué no te darme un intento? ¿Por qué no te darme un intento? ¿Qué es la granada? ¿Ahora creo que eso es? ¡Mmm, ¡nice! Un pequeño molino de viento. Los Bibi sienten un cariño especial por este accesorio. Parece mejorar esos ánimos y evita que se estresen. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Nos vemos! ¡Mira! Ahí está. Ok, ok, ok. Nice, nice. Ok, ok, ok. Ok, ok, ya entendí eso. Muy bien, muy bien. No más... No más cosas, ¿eh? Sí, creo. Ok, ok. Me saco mucho de pedazo. Correos. Chatarreo. ¿Qué tal funcionó mi escalera? Hola Sam. ¿Ya usaste la escalera que te regalé? La construí con mis propias manos. ¿Sabías así? Que es una pieza única, no un simple dispositivo común y corriente. Para empezar, y quizá ya lo notaste, tiene un revestimiento de cristales quirales. Es un pequeño truco que aprendí de mi pareja, como podrás haber adivinado. La desventaja es que el revestimiento impide que se pueda imprimir. Que no deberías tener la necesidad de fabricar un reemplazo. Estamos hablando de una escalera extremadamente liviana y hasta es resistente a la mengua. Es la última escalera que necesitarás, a menos que la pierdas. No la has perdido, ¿cierto? En fin, cuéntame qué te parece. Bien, las críticas constructivas son siempre bienvenidas. Oh, ya entendí. Nos casamos. ¿Cómo estás, Sam? Ya debes haber caminado más de mil kilómetros. Trata de no dejar que te afecte, sin duda. Debe ser un trabajo solitario. Bueno, en fin, quería contactarte y decirte que... Bueno, nos casamos. Lo sé, lo sé. Quien se casa en estos tiempos, ¿no? Pero nos comunicamos con un asesorado a través de la red Tiral. Dejimos nuestros votos y listo, tonto. Tal vez, pero parece que alegró a algunos. Así que, gracias por hacer lo posible. Te vemos más de lo que imaginas. Por favor, cuidamos. Querido Sam, tengo noticias estupendas. Mi hija se va a casar. Ah, en caso de que te lo estés preguntando, no tenemos ningún parentesco. Ni siquiera me casé. Mucho menos tu hijo. Se fue conmigo hace cinco años, más o menos. Después de que sus padres murieron. Apenas podía pronunciar una palabra en inglés. Sus padres eran japoneses, pero no las arreglamos como pudimos. No, se explico muchas cosas. Fue gracioso. Hasta el momento en que nos conocimos. Pensé que estaba destinada a pasar mi vida sola. Pero en cuanto la vi, eso cambió. Sentí en mi corazón que debía protegerla. Asegurarme de que nadie la lastimara nunca. Aunque al final terminé haciéndolo yo misma, al ser demasiado sobreprotectora. He tratado de rezarcirlo. Mi hija por fin deja el nido y no podría estar más feliz por ella. Ahora solo puedo rezar y desearle lo mejor. Y estaría muy agradecida si pudieras echarles un vistazo a ella y su esposo. De vez en cuando, solo para asegurarme de que están bien. que ręita. Che señón, el chismos. Che señón, el chismos. Che san, tiró toda la verga. Está bien, está bien. Ya estás pedo, ya estás pedo. ¿Qué? ¿Sequencia? Oh, tengo un presente para ti, Leesha. ¿Qué es lo que? Ah, Cliff, no deberíamos haberlo. ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser? Oh, mira, es una beaña. ¿Qué es tú, little one? Oh, 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 oh. ¿Would you like me to open it? Oh, oh, what do we have here? What do we have here? A spaceman. Oh, qué bonito. Got to give my body his presence. Si, bueno, hay una producción de payima. Won't be needing this anymore. I'm done fighting. You're all that matters to me now. So I'm going to stay right here with you. What? My friend will know what to do with this one. Well, Merry Christmas. Ho, 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 ho. Merry Christmas. Se desynchronizó el audio otra vez. Ho, ho, ho. What the fuck, we? Ok. Interesante, Cotsin. Supongo que era para celebrar Navidad. O sea, por las fechas de Navidad. Hmm. Mm-hmm. No. ¡Gracias! Ok ¡Muestro! Bueno, pues llevar más carga Creo que he recorrido dos mil kilómetros ¡A la madre! ¡Tengo un chingo! ¡Ay, wey! ¿Por qué recibes tanto daño así? No, pues tú eres el que menos daño recibe Neta, como nos he extrañado a ver Y se van cantando, wey, está bien bonito A ver... Ahora sí A ver, hay dos personas ¡Ah! ¡Hala madre! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Se ve bien el cabrón, ¿eh? No. Oh, f***ing s***. Sí. Hey, ¿haces bien? Chica, ¿como le puedo poner o qué? ¿Qué pasa? Oh Nice 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 Qué bonito mi camioncito A ver ¿Qué hora? No 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 Estas balas adhesivas no tienen efecto en los humanos, ni en las cuantas más, ok. Ok, ahí van varios, ahí va otro. Ah, cabrón, ¿tiene arma? Si, si no vi mal, ¿tiene armas, güey? No, no. ¿Para lo menos? ¡Oh, llegué! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Ahí sí! Uno menos. Otro menos. Falta uno, ¿no? Falta uno. CQP, aerosol, aerosol, aleaciones, ciudad de Lignot, ciudad de Lignot, ciudad de Lignot. Mira, tengo que pegar varios, ciudad de Lignot. ¡Gracias! Pero, son de la operación de contenedores. ¿Casi me sirve? a ver dejamos esto 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 ¿Qué pasa? de aquí y... comido Ahí se lo sigue Ay, güey, ahí algunos corren más rápido, eh Uy, güey Este, por ejemplo, tira el rey o no? Ahí al link Ok, ok ¿Qué hice? A ver, esqueleto de velocidad, nivel 2 Ah, nivel 2 Ascensiones especiales, motor de barra remota Ascensiones especiales, ascensiones especiales A ver, si no me equivoco, tengo que... ¡Ay! Tengo que buscar en uno de los sazones, güey Tengo que buscar en uno de los sazones, güey Ah, boleadora No, no Mmm ¿Dónde está esto? Estación meteorológica No, está bien lejos, güey No tengo vuelta hacia allá ¿Por qué no agarré la otra misión? Jeje Sí, sí. No, está muy lejos. No, está muy lejos. No, necesito que me quede pasado. ¿Eso es un mochón? Uno. Tenía que estar por aquí. No me venía o nada. Quedan manitas. Agarramos una manita. Me duro también porque tengo espunchadita. ¿Dónde debería estar? Aquí está el tabuzón. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está? Oh Lo fucking logré Este es más grande, a andar de 42 horas y esto es chido ese ¿Dónde está? ¿Cómo estás, Sam? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Okay. ¿Qué es? Oh Ah, no te pases No te pases de lanza Oh, no te pases de lanza C'est pasé Pour la main de la main de la main Un défi se trompe C'est pasé Un défi Un défi Un défi y 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 ok ok ahora no volvemos a hacer algo así de arriesgado jajajaj voy a dar todo a menudo hijo y 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 Oh no, puede ser, donde quedó el esclerón? No es cierto No me jodas así, güey Ay, qué mamada Uy, sí me vas a lastimar No me te lastimas Ok, ok ¿Dónde está mi escalera? No me digas Ay, no es cierto O sea, se perdió ¿Se perdió el esclerón? ¿Se perdió el esclerón? ¿Se perdió? ¿Cómo estás, Fanny? Ah, ¿se fueron? Ok, a ver, ellos saben cómo llegar allí ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! Sí, es aquí. Hijo de puta madre. No me jodas así, güey. Y no me la dan. Oh, Dios mío, güey. Qué coraje con esto. Ok, pero tengo una idea de cómo lo puedo hacer. Sí. Ay, güey. Está curioso la caída aquí. Ay, ay, ay. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, no. No tenías otra manera de llegar aquí. Adiós. ¡Suscríbete! Ok ¿Qué es esto? Recuperación de consuelos de videojuegos antiguos de robadas por mulas Ok Ok Escribete La guerra en los programas ¿Dale? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, son especiales. Vamos a dejarla descargar. Se va. Ok. Curioso cuando me lo doy. Te agarraré escaleras. Hmm. Ok. Nice. Vamos. Ok. Nice. Vamos. No. Okay. ¡Suscríbete al canal! 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 No sé que hice What the fuck Keep it up Keep it up Oh boy Sorry Lo siento Lo siento What the fuck Good job, dude SOMEONE'S HAPPY WTF, ¿Qué duro que me queda, boy? Scanning bridges ID Fragile Express ID verifying Weapons detected Hello Hello Oh, a delivery A few imperfections But nothing of any concern Ah, es que se golpearon cuando me caí Uy, veintis, a la madre No, voy a recibir un chingo de daño Ah Hijo de Sí Sí Y Sí ¿Claro que me queda la vivenciona? ¿Está en esa zona, por favor? A ver, correos. Gracias por entregar el prototipo. Escuché que entregaste las muestras que te dimos. Gracias, estamos muy agradecidos. O sea que tal vez fue extraño para ti, para ella y para mí estar separados. Y no voy a pretender que no fui un completo imbécil. Bueno, todo. En fin, solo quería decir que estamos agradecidos. Algún día espero que esas cosas sean útiles. Por cierto, estamos trabajando en unos cuantos diseños más. Así que si te gusta este prototipo, ven a nuestro refugio a echar un vistazo. Con suerte, las cosas en las que trabajamos resultarán útiles. Si no lo son para ti, lo serán para alguien más. Hasta pronto, Sam. ¿Seguro te voy a usar la capucha de nutria? La capucha de nutria que sí para ti es muy especial. Lo sé porque la probé. Al llevarla puesta, te conviertes en una nutria. Y no solo hablo de tu apariencia. Literalmente te vuelves uno con el agua. ¿Te fijaste que hasta le puse un logo de Bridges para ti? Eso demuestra que nadie más ha hecho algo similar. Estoy tan feliz de poder ayudarte en lo que haces. Los humanos deberíamos... Lo siento. Manca, ese no. Fui yo. Me vieron manquear. Me vieron morirme. Es la primera vez que me muero en este juego. Los humanos deberíamos luchar para vivir en armonía con la naturaleza. No sobrevivimos. No sobreviviremos por mucho tiempo. Sí, siempre nos peleamos con ella. Necesitamos unirnos con la naturaleza. Rodearnos de los ritmos naturales del mundo. Bueno, eso es lo que creo. Por eso me metí en el mundo del cosplay. Quería perderme en un personaje. Dejar que éste tomara el control. Hay personas que piensan que solo es una excusa para usar ropa bonita. Pero se equivocan. Se trata de un arte. El arte de la transformación. Creo que todos deberíamos aceptar nuestro lugar en el mundo. Hubo un tiempo en el que intenté alejarme de todo. Pero luego de reconocer a mi amado, mis ojos se abrieron. Es por eso que tomé la decisión de firmar un contrato con Bridges y ver a dónde me lleva. Ok. ¿El representador eran tan errante? Ay, güey. Está muy largo. ¿Eso es tu capucha de nutria? Cuando era más joven, solía ser una especie de representador profesional. Viajaba por todo el país y hablaba en eventos. Conocía a gente interesante y esas cosas. Ayudaba a reunir a todo Estados Unidos en mi manera. Eso es lo que creo. Pero sí, me daban miedo las fantasmas. Pero tenía un montón de amigos cargadores. Por lo que solíamos viajar juntos de una ciudad a otra. Me llamaban el presentador errante. Recuerdo la primera vez que me pidieron formar parte de un evento de cosplays. Al principio ni siquiera entendía el concepto. Pero ese evento me abrió los ojos. Y me demostró lo maravilloso que pueden... Este... Ser los cosplays. Hay mucha gente escéptica. Pero se trata de algo que no puedes comprender a menos que lo hayas experimentado en carne propia. Es una transformación de pieza a cabeza en alguien o algo más. Me convertí de inmediato. Comencé a dirigir mis propios eventos sobre cosplay con la intención de que todos vieran los fantásticos que son. Fue en uno de estos eventos en donde conocí a mi chica. Sus disfraces eran increíbles de otro nivel. No solo se trataba de su técnica, sino también de su espíritu y alma. Ella trascendió a un plano superior. Como sea, ella fue quien hizo la capucha de Nutria. Quizá ya lo notaste, pero... Si te pones esa cosa, prácticamente te volverás una Nutria. Eso de seguro te servirá en algún momento, ¿cierto? Quiero compartir su pasión con el mundo entero. Es por eso que la persuadí de conectarse a la red Quiral y unirse a la UCA. La próxima vez que pase por ahí, con mis habilidades sociales y sus diseños, conseguiremos que el país entero se suba al tren del cosplay. Antes de que te des cuenta. ¡Ey! Está chido. Yo no sé si es realmente la situación del güey. Si es realmente la situación del güey. Con madre, ¿no? Con madre que... ...haya apoyado totalmente a su... ...novia en el mundo del cosplay. ...haya apoyado con el áfile. Hmm... ...un cuerpo de aquí. What? ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Ok! ¡Hijo! ¡Ok! Este... Dame chance, por favor. Agárrala. Agárrala. ¿La escalera? Si, si puedes agarrar la escalera, por favor. ¡Hijo de tu puta madre! Ah, what the fuck. Ok, ok. Ya, ya estás haciendo lo que estás entre en los huevos, ¿verdad? Sí, ya. Ya estás... Ya estás... Jugando algo idiota. Ok, agarramos. Nice. Este, no me puedo bajar de tantas... Luchabas. Mmm, no. Mmm... Esto es de aquí. Ay, es verdad. Tengo que ver el cuerpo, wey. ¿Qué pasa con el cuerpo? Me suicidé. Y... Necesito recuperar ese cuerpo, creo. Supongo. No sé, la verdad. Ah, la madre, wey. No sé, la verdad. Ah, la madre, wey. Ya caí. Este, cargado en la espalda. Ay. Esto. Uff. Y lo cargamos aquí. Y le damos confirmar. Necesito ir a recuperar ese cuerpo porque... Creo que pasa algo malo, wey. Si no recupero. Tengo la sensación de que pasa algo malo, wey. Tengo la sensación de que pasa algo malo, wey. Aceite para máquinas. Aerosol. Son decepciones. Hay igual que una y la única. Tengo algunas cosas llamadas de revistas. Y... Uff. No. Uff. 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 Si no equivoco, puedo llegar ahí y ando aquí a la izquierda. ¿No? ¿Solo me morí? What? Ok, estoy muy confundido. ¿Qué pedo entonces? O sea, me morí, pero no me morí. Morí, pero sobreviví. Está raro. Voy a cambiar las botas. Ya me lo voy a acabar también. Dos wheels up. Dos wheels up. Dos wheels up. Dos wheels up. Madre. Ok, bueno, pues ya me morí una vez. Interesante, no sabía que podía pasar eso. No, de hecho, vamos a guardar. ¿Qué? ¿Peligro? Oh, qué peligro. Ok, vamos a salir de aquí. Vamos a salir de aquí. Ya me tardé muchas cosas. Vamos a volver allá. Vamos a dejar esta carga. Vamos a ir. Vamos a ir. ¿Bien? ¿Verdad. Encarauda puro. Verificar el registro. No, 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 no. ¿Los días. ¿No? Bueno, ¿por qué? Bien. ¿Verdad. ¡Verdad. ¿Verdad. 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 ¿Verdad? que llegue la caja por la dina llegue la caja por la dina todo bien, sep? tengo que ir a ti no hay muchos chicos ahí pueden hacer lo que hacen por qué no me dieron nada ok, ya recorde para que pueda las cosas a la madre a la madre, neta, neta, que pedo wey ok, bueno, vamos a dejarlo aquí por el día de hoy buen capitulo, buen capitulo, lleno de desastre pero bueno, así es como debería ser el juego espero les haya gustado mucho el episodio del día de hoy espero les siga gustando tanto como a mi me gusta jugar este juego les guste verlo bañarme aquí en estos momentos ay, sorry Eli, no te vi ahí en el chat me quedé tan pinche frustrado por qué chingados me morí entonces, pues sí, este espero que les haya gustado el episodio del día de hoy nos vemos en la próxima, y bye